Medellín sigue fortaleciendo su capacidad para la investigación científica, forense y criminalística con equipos tecnológicos de última generación que le permitirán a la fuerza pública en esta región aumentar sus herramientas para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Hace unas horas el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó una serie de sistemas de identificación dactilar y balística, entre otros, para aumentar las herramientas de investigación criminal en la capital antioqueña y en sus municipios vecinos. Esto dijo el ministro de Defensa. Realmente lo que hemos visto hoy en materia de avance tecnológico contra el delito da inmensa tranquilidad no solo al gobierno nacional, sino debe dar sobre todo a la ciudadanía. De igual manera y como parte de la jornada del presidente en las regiones, el ministro Luis Carlos Villegas se reunió con el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, junto con altos mandos militares y de policía del departamento para definir estrategias y planes encaminados en la continuidad de los planes de seguridad para esta región. Por otra parte, el ministro de Defensa participó en la Feria Aeronáutica Internacional organizada por la Fuerza Aérea Colombiana en Río Negro, Antioquia. Durante su recorrido por este evento internacional, que finaliza mañana y que ha reunido a más de 10 países, el ministro destacó la participación de la industria nacional con el sector defensa. Yo espero que podamos, desde el tiempo en que yo esté en el ministerio, poder repetir esta clase de eventos para poder vincular nuestro sector defensa con la producción nacional, hacer que la industria colombiana participe cada vez más en el suministro tecnológico de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.